Entre Cres en Familia Vamos a continuación con José Aníbal Carela, quien es procurador fiscal de Espaillat, que nos habla en torno al joven que fue agredido en el polideportivo a propósito de que ayer habláramos de este tema. Parece ser el joven con cierto grado de anormalidad, y nosotros como Ministerio Público pues tenemos que darle el respaldo a ese ciudadano que es miembro de la sociedad y que nosotros debemos responder. Ellos estuvieron aquí esta mañana, ya el joven que es el deportista se le solicitó una orden de arresto y se está tras la búsqueda de él. Yo pienso que es una acción que se debe tomar en cuenta principalmente los organizadores de este evento. Eso no es lo que nosotros debemos reflejarle a nuestra sociedad. El deporte, como el refrán lo dice, o el proverbio, significa mente sana en cuerpo sano. Y cuando un niño que vaya creciendo vea este tipo de actitudes de un deportista, lo más que puede pensar es de que esa persona no está en su estado normal o en sus cabales. Por lo que yo lo que diría es que, no sé si los dirigentes de Asobae, o en este caso los familiares de él o alguien o sus abogados, pero creo que lo presenten y ya nosotros le solicitaremos su medida de coerción correspondiente. Bueno, ahí escuchamos al procurador fiscal de Espaillat hablando en torno a este tema, es como él decía, ojalá que no vuelvan a ocurrir este tipo de incidentes, pues que manchan un poco los juegos de baloncesto, no por la organización ni nada de esto, sino por el tipo de personas que van allí y yo creo que entendemos que debemos comportarnos de la mejor manera y no agredir a los demás.